Quizás sea necesario aclarar algunos puntos, algunas cosas, porque la gente puede interpretar otra cosa que nosotros no tenemos ninguna pretensión de hacerlo. O sea, la idea de esto no es confrontar con nadie. Aquí la idea es exponer ideas nuevas, diferentes, y tratar de renovarnos, de reinventarnos. Bueno, sobre todo por los resultados que hemos tenido de hacer lo mismo durante 200 años. Entonces, el más simple de los mortales, el más bruto, se da cuenta de que no han funcionado algunas premisas que se han dado como sagradas, como intocables. Entonces, cuando uno ve que todo eso que ha sido prácticamente imposible de cuestionar, nos han dado resultados que en sí son desastrosos. Y claro, cuando vos ves eso que vino de las voces autorizadas, de gente muy ilustrada, de grandes intelectuales, de grandes capacidades, de grandes divulgadores de cultura, de grandes escritores, pensadores, filósofos, poetas, gente de prestigio, gente de poder, gente de gobierno, de institucionales. Y vos ves que el resultado, porque yo siempre me guío por una simple premisa, todo lo que vos me podés decir yo te lo voy a escuchar. Y te voy a respetar lo que vos estás diciendo y te voy a respetar tu punto de vista. Pero yo tengo la puta curiosidad de ver, digo, a ver los resultados que este que me hizo tanta zanata, a ver los resultados que logró. Y ahí sonaron. Cuando vos tomás la realidad de los resultados, sabés si fue exitoso, si tuvo razón, si es verdad lo que dijo, si fue creíble, si lo que él hizo verdaderamente esa persona, o esa institución, o ese gobierno, o ese país fue noble, digno y respetada y respetable. Entonces, por eso es bueno, más que profetizar, más que agarrar y dar consejos y orientaciones, es tomar la realidad y decir, bueno, muy bien, vamos a ver si lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, o lo que pretendemos hacer, va a servir, va a ser útil. Si yo en este video no te dejo alguna enseñanza, o por lo menos alguna inquietud, vos perdiste tiempo. Es este tipo que me repite siempre lo mismo, o nunca dice nada que realmente llame la atención. Y claro, eso es lo que te habla de tu autoridad. O sea, ¿quién tiene autoridad? Autoridad tiene aquel que lo que hace realmente autoriza al que lo escucha, que cambie, que tome esa iniciativa, ese pretexto, esa idea, ese fundamento, ese conocimiento, y lo aplique en función propia y lo beneficie. Esa es la autoridad. Entonces, hoy, tal vez se ha trillado esto, tal vez ustedes lo conozcan y lo han oído muchas veces, pero no en este espacio. Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros estamos hablando de que, yo hablo desde el imperio, y se me critica enormemente, y no tiene nada que ver el imperio conmigo y con las ideas. Yo vivo acá como viví en México, como viví en muchos países de Latinoamérica, como viví en mi propia tierra, siendo siempre el mismo, y estando curiosamente dedicado a aprender, a entender, a superarme, porque los más grandes problemas que yo he visto siempre han partido de mí. Yo he sido el que he estado de inferioridad de condiciones frente a los problemas que tuve que enfrentar. Cuando yo me capacité, o tuve la humildad de aceptar mis errores, y ahí crecí, ahí me encontré la paz. Porque crecer no es llenarse de plata. Muchos creen que crecer y realizarse es tener una cuenta bancaria o dólares en un banco. Eso no es crecer. Eso es aumentar un patrimonio, como aumentar una hinchazón, como aumentar una parva de pasto o un montón de bosta. Crecer es cuando vos sos superior y tu reflejo es un ejemplo y una enseñanza para los demás. Ahí creciste. Fíjate que estos días hemos ido desarrollando una idea sobre las posibilidades de mejorar la vida de 1.500 millones de habitantes desde un lugar del mundo que está en una situación superada, superadora o mejor bienestar. No estamos hablando de condiciones políticas, filosóficas, militares, potencias. No estamos hablando del contenido humano, de la existencia. Y todos los razonamientos que hemos logrado, nos damos cuenta de que si hubiera voluntad e inteligencia, un montón de problemas tontos, que ya tendrían que estar superados por todo lo que nos demuestra que se ha superado. O sea, la ciencia y la tecnología nos han sorprendido que todavía no hagamos de entenderla. Entonces, si tanto la mente humana ha generado riqueza y conocimiento, ¿por qué esa misma inteligencia que se ha mostrado en toda la expresión de lo que nos rodea no ha penetrado en la mentalidad de la persona, del ser humano? Ha logrado progresos extraordinarios en todos los órdenes, desde la velocidad hasta la ciencia, la tecnología, el descubrimiento de cosas increíbles, incluso desconocidas, la prolongación de la vida, la estimulación de todo, el cuidado de la salud, la educación, en fin. Se han hecho progresos extraordinarios. La maquinaria, la ciencia, los métodos tecnológicos aplicados, los estudios, en fin, los inventos. Pero el hombre sigue pensando con mezquindad, con odio, con vanidad, con soberbia, con actitudes incompatibles, con discriminación, con descalificación, con brutalidad. Entonces decís, bueno, pero cómo, todo hemos desarrollado nosotros y nosotros estamos cada vez peor, somos más crueles, o más brutos, o más intolerantes. Y claro, entonces vos decís, bueno, hablando ya del caso nuestro, de lo que nos rodea a nosotros, nuestros países marginados, porque ese es el problema, nosotros que estamos marginados sociales y escasas posibilidades de cambiar, de progresar. Sí, va a progresar un sector, una minoría va a progresar, pero la gran mayoría, como nacemos tantos y cada vez morimos menos, entonces el problema se va agudizando, se va agrandando. Y entonces vemos los procedimientos, porque en los procedimientos entonces es cuando vos te das cuenta si las cosas estuvieron bien hechas o mal hechas. Por ejemplo, yo estaba pensando ayer esta nueva metodología de los cambios en nuestros países, desde los poderes imperiales, de los poderes corporativos, de los poderes, porque todos obedecen a intereses, así son poderes corporativos económicos. Y ha sido una forma, antiguamente, 50 años, atrás de los 60, se implantó un sistema de profetizar, de ocupar posicionamiento, de dominar, donde había riqueza, donde había grandeza de posibilidades, de sacar grandes beneficios, desde el tiempo de la conquista eso. Pero vamos a hablar de la época moderna y vamos a hablar de las revoluciones que se produjeron. ¿Cuántas revoluciones hubo en todo el continente americano? ¿Cuántas dictaduras hubo en los últimos 50, 60 años? Y sí, se benefició un sector del mundo, un sector corporativo que se hizo poderoso por las riquezas que se compraban, se compraban un cacho de banana, costaba 50 centavos de dólar y se vendía a 10, y así sucesivamente todo. Y entonces se implantaron dictaduras y revoluciones, y se hubo asesinatos, fusilamientos, marginación social, presos políticos, en fin. Y eso, después que terminó toda esa etapa, hará unos 25, 30 años, 30, 35 años, que fue la época dorada de las dictaduras, de los gobiernos de fuerza, los golpes de Estado, violentos, a cañonazo limpio. ¿Qué no le... Imagínate si serían brutos, o mala gente, o perversos, o espíritus inferiores que llegaron a bombardear los propios argentinos a sus propios hermanos? ¿Quién los mandó? Porque habría que averiguar quién los mandó a bombardear un pueblo indefenso. Se instalaron en esas dictaduras. ¿Qué trajo como beneficio al mundo, a nuestro mundo, a nuestra América? Y más pobreza, más odio, más marginación, más frustración, menos posibilidades de nada. Se enajenó todo. Pero no obstante eso, terminó ese ciclo de las revoluciones violentas. De las cárceles, de la dictadura, de los asesinatos, de esa barbarie implantada sangre y fuego. Y vinieron los golpes blandos. En los últimos 30 años, 25, 30 años, 20 años, vino la nueva revolución, más civilizada. Siempre partiendo del mismo centro operativo continental que era el poder, el imperio. El imperio, a lo mejor no fue político, sino fue corporativo. Una corporación quería una concesión, no se la dieron y quiso poner un gobierno. Quieres una concesión para sacar determinadas cosas. Y no te la da el gobierno, no te concede. Y decimos, bueno, vamos a sacar ese gobierno, ¿cuánto cuesta? Y ese gobierno, si hace un estudio, costará 50 millones de dólares sacar a ese presidente y a todo su equipo. Y acá está, 50 millones de dólares. Quizás no tuvo que ver el gobierno de Estados Unidos en esas cosas. Muchas veces el gobierno de Estados Unidos no ha tenido que ver con eso, sino han sido sus coempresas corporativas. Querían conseguir algo y ponían... ¿Cuánto costó la revolución libertadora a los ingleses? ¿Cuánto les puede haber costado? ¿20 o 30 millones de dólares? ¿Cuánto? El primer acto que hizo el gobierno de la revolución libertadora devaluó el peso, la moneda argentina, el 100%. Se pagó a las tres semanas, se pagó la revolución. Imagínate lo que se llevaron después. Entonces, ahora vinieron los golpes blandos. El primer ensayo se hizo en Paraguay, con Lugo. O sea, no fue un revolución. Los militares lo hicieron, pero una vez que lograron el objetivo, se retiraron de sus cuarteles y pusieron el... No lo hicieron los militares. El títero, el que manejaba los títeros, puso un poder civil. La ley, la constitución, las leyes, los jueces, fiscales, en fin, todo el uso intelectuales, los marginados de la gran sociedad y demás, se hicieron el gobierno, cumpliendo directivas específicas. Salió bien, lo sacaron a un gobierno elegido popularmente y pusieron un títero. Primero y luego. Se hizo nuevamente el otro intento de golpe blando en Centroamérica. Porque los intereses de algunas empresas corporativas se vieron afectados. Se vieron afectados y eso hay información fidedigna de eso. Un golpe blando, los militares hicieron todo el trabajo sucio, pero en el negro se cortanía y pusieron, no los militares, los designados pusieron... Todavía sigue en Honduras el problema así resuelto. Pero sacaron el hombre que era Celaya. En Paraguay habían sacado a Lugo. En Honduras, sacaron a Celaya, que era un hombre que quería buscar, por el camino de la lógica, el bienestar de su pueblo. Golpe blando. Fíjate, y a ti vinieron varios intentos y demás. ¿Cuál es otro golpe blando importante? No te hablo de los golpes violentos, como ya te digo, las revoluciones a sangre y fuego, como fueron a Argentina, como fueron en Chile, como fueron... en fin. Y entonces vino el golpe blando, después de eso, a Brasil. De una cara, en cana, los militares fueron los que... De atrás, de atrás, ni siquiera llegaron a poner la cara, pero garantizaron. Hicieron el golpe blando, quedó Bolsonaro en la repartija, que era un militar disfrazado. Se hizo hacer un autoatentado, en fin, todo bien montado para emocionar a la gente y llegó a la presidencia. Lula preso. Lula, que había sido el hombre que había sacado a millones de brasileños de la pobreza, en cana, porque le habían regalado un departamento que él no lo aceptó, pero se lo consideró un acto de corrupción y lo metieron preso. Y así pasó en todos lados, así pasó. Y ahora pasa... Y a lo mejor se me va algo más. Ahora pasa en Bolivia lo mismo. Y entonces nosotros que estamos en el análisis y en la coordinación de una idea para decir no, bueno, nosotros no venimos a hacer una revolución. Nosotros venimos a explicar que las cosas se pueden hacer de otra forma. Porque el problema es que con todo eso que ha sido beneficioso para las corporaciones, porque han quedado en 30, 35, 40 años siendo dueños del 80% de los países. En todos los países del continente. Todas las corporaciones son las que determinan. Y claro, ahora hay una lucha entre ellos, entre las corporaciones de él y otros países. Por ejemplo, el ingreso pudiera ser de China al continente, con grandes negocios y grandes opciones. Y Rusia. Y las corporaciones estas que defienden. O sea, el litio, el oro, la plata, el petróleo, el gas. Hay mucho interés en Bolivia. Y hay interés en el resultado. Ahora bien, mientras todo eso sucedió y fue un éxito fantástico financiero en el orden mundial corporativo. Tenemos 2.500, 2.000, no sé si son 2.000 millones de habitantes o 1.500 por lo menos, por lo menos 1.500 millones de habitantes en extrema pobreza. Y entonces ahora el gobierno de los Estados Unidos tiene un problema. Entonces vamos a hacer muros, vamos a construir un muro, vamos a... La avestruz, tonder la cabeza como sea. ¿Por qué no? No queremos ver la realidad. El muro no va a detener. El muro no va a detener 1.500 millones de hambrientos. Y nosotros tenemos la solución. Y tenemos que concientizar y hablar y no cansarnos. No es que yo tenga la idea perfecta. Yo te pongo una idea, unas posibilidades para que vos te enganches en esto y que propongas cosas y te des cuenta de que esto no ha funcionado y que las corporaciones se han enriquecido pero que los pueblos nuestros están cada vez más empobrecidos. Entonces la opción es ofrecerle o tratar de hacerles entender a los gobiernos, sobre todo a este gobierno de este país, que pudiéramos hacer otra alternativa para que ellos no tengan que construir muros. Para que no tengan que hacer lo que están haciendo con México, obligarlo a que le pare en la frontera sur de México todo el aluvión que pudiera haber de una invasión sobre Estados Unidos de toda Centroamérica que son 400 millones de habitantes. todo eso se puede resolver y entonces si nosotros concientizamos que se puede resolver se pudiera generar una enorme riqueza en el continente. Porque tenemos... No es que Estados Unidos tiene que llevar dinero de Estados Unidos de los plomeros, como dijeron ahí de los... No, nosotros no necesitamos eso, nosotros tenemos riquezas inagotables y lo único que tenemos es que desarrollarlas, explotarlas, generar con la ciencia y la tecnología y el financiamiento un aluvión de riqueza incontenible, incontenible, inconmensurable. Y entonces, Estados Unidos dejaría de tener que levantar muros y poner una base militar en cada país. Una base militar en cada país no le va a resolver el problema a Estados Unidos con Latinoamérica. Eso es lo que... Ese es el trabajo nuestro. O sea, yo quisiera tener más capacidades, yo quisiera tener más talento, carajo. ¿Cómo pudiéramos hacer? Hacerles entender, pero que se sumen voces. Vamos a cambiar la estrategia, vamos a cambiar la mecánica, vamos a cambiar la incidencia esta del sembrar odio, venganza, violencia, cárceles, fraudes electorales. Tienen que darse cuenta que solamente se benefician unas pequeñas minorías y que cada vez hay más habitantes marginados. En cuatro años se ha llevado la Argentina a tener 15 millones de pobres. ¿Cuánto tiempo más puede resistir eso? El cambio climático y la pobreza van a acabar con todo, va a acabar con todos nosotros. Nosotros ya hemos aprendido que los golpes militares, la devaluación de la moneda, la llegada del FMI, del Fondo Monetario Internacional, las reformas políticas, las reformas económicas, las reformas energéticas, las reformas de la educación, todo eso que han querido implantar, no funcionan. No ha funcionado, no ha funcionado, no va a funcionar. Y se han querido hacer verdaderas estrategias y han comprado intereses y funcionarios y políticos, se han prestado, porque han costado billones de dólares. Las fortunas que hay en Latinoamérica no puede ser que se generaron de manera silvestre, por generación espontánea. Eso es dinero mal habido. Esa es la corrupción que hay generalizada, es una corrupción aceptada, porque quien permitiera corrupción se estaba enriqueciendo enormemente. En vez de gastarlo en comprar un general o diez generales, se dejaba a los corruptos que hicieran lo que quisieran y concedían. Llevan a ministros y daban concesiones, o a presidentes, y daban concesiones. Nosotros hemos concesionado el 80% del país, a cambio de que los argentinos tienen, dicen, o más, 400 mil millones de dólares en paraísos fiscales. ¿A cambio de qué tienen ese dinero? Entonces no ha funcionado nada de eso. Cada vez tenemos más pobres. Ahora, si nosotros no bregamos, o sea, lo nuestro no tiene que ser ni una resistencia, ni una revolución pacífica, ni tener el berretín de que estamos generando un movimiento social, ni nada de ningún cuento de eso. Nosotros no tenemos ningún berretín de nada. Estamos tratando de explicar que esto no funciona. Que uno tiene una idea, a lo mejor no sirve la idea, pero tenemos que juntar capital y trabajo, porque riqueza tenemos, clientes tenemos. Nosotros, los argentinos, tenemos 44 millones de clientes. México tiene 130 millones de clientes. Quiere decir que si le producimos para la gente que consume, nomás la tenemos plena ocupación. Además, nos ocupamos de cuidar el medio ambiente, de generar riqueza a través de lo que podemos producir. Nosotros no necesitamos que Estados Unidos gaste un peso con nosotros. al contrario, nosotros le damos, le damos, le damos la posibilidad que legalmente ellos sigan ganando fortunas, pero que no, que nosotros nos beneficie, porque si ellos siguen ganando fortunas y si nosotros seguimos empobreciéndonos, esto termina para puta madre, esto termina mal. Esto, un día se pudre todo y el día que se pudra todo, ya sabemos cómo terminan los imperios. La historia de los imperios no la vamos a escribir nosotros, ya está escrita. Todos los imperios terminaron igual, porque no hubo esto, algo parecido a esto que se está proponiendo. Yo creo que nosotros, esa es la tarea que tenemos que hacer. Persuadir, persuadir y tratar de hacer, mejorar esta idea. Mejorarla con gente profesional, técnicamente capacitada, que tenga conocimientos en la historia, en la economía, en los desarrollos, en los proyectos, en las ciencias, en las tecnologías modernas, en fin, que juntemos todos los valores que andan dando vuelta a nuestro alrededor para ponerlos en función, para que beneficie a todos. porque un día se acaba todo y se, o sea, tiene que venir una guerra desenfrenada y la guerra con los pobres siempre la pierden los ricos porque los pobres son millones. O sea, los pobres son millones. Imagínate, mil quinientos millones de gente marchando sobre Estados Unidos. ¿Quién los para? ¿Los vamos a matar a todos? Entonces, eso hay que evitarlo. Y además, es enormemente fácil hacerlo porque con toda la riqueza que hay en el continente y con toda la tecnología y la ciencia y las capacidades para financiarlo, viviríamos en un paraíso. viviríamos en un paraíso y estamos viviendo en un infierno. En un infierno. Y viviríamos en un paraíso. Yo no sé si seré un idealista, un tonto o un iluso, pero yo la veo tan clara, la veo tan nítida y vos tenés que entender una cosa. Yo ya te voy a cumplir 90 años. He visto todos los fracasos que ha habido por la necedad de querer seguir haciendo siempre lo mismo. O sea, no es que yo sea un sabio. He visto y mirá los resultados. Mirá un continente que al sur del río Bravo hay mil quinientos millones o más de personas hambrientas. Habrá el cinco por ciento de que estás en una situación económica brillante. Los demás están todos jodidos o luchando al día y la extrema pobreza que está ya en la marginación social, en el abandono, paupérrimo. Entonces, creo que sería bueno que empecemos a pensar entre todos para que siga subiendo la idea hasta que se ocupen de nosotros, que nos escuchen. No vamos a romper las ventanas, solamente que nos escuchen. Y tenemos estos medios que ellos nos han proporcionado sin darse cuenta, porque lo estaban vendiendo, no se lo regalan, pero esto, fíjate vos la fuerza que tiene esto. Esto es más que una división de ejército. Una cámara, un lente y un montón de gente que está emitiendo permanentemente las... Ahora hay muchos que hablan tontería, pero dentro de 4 o 5 años va a haber verdaderas lumbreras en estos espacios de la comunicación social libre, las redes sociales. Dentro de 10 años va a haber terribles intelectuales pensadores proponiendo cosas. Y eso sí van a ser revolucionarios, porque eso no van a venir con la persuasión, sino van a venir con la ambición. Bueno, mañana vamos a seguir hablando de otro tema o de este mismo, pero hoy quería traerte esta inquietud porque creo que tenemos que renovarnos y tratar de que nos escuchen que la renovación es un buen negocio. Mañana nos volvemos a ver.